Antes les entregaremos más información si es que es necesario. Seguimos con otras noticias para contarles de un conductor del Transantiago que recibió un gran reto de parte de los usuarios al no abrirle la puerta a una joven que estaba en silla de ruedas. Exigieron que la joven discapacitada recibiera el servicio que le corresponde. Caballero, ¿sabe qué es lo que hace usted o no? ¿Usted le falta el respeto a las personas? No, claro que sí. No, la persona que sube a la silla de ruedas tiene un espacio. ¿Sabe usted que esa persona tiene un espacio o que él esté ocupando el espacio? Simplemente tiene que hacerse a un lado y ceder en el espacio. Los pasajeros estaban tan indignados que le dieron un gran reto al conductor de este Transantiago. Habían sido testigos de la negativa del chofer para abrir las puertas a una joven en silla de ruedas. El caballero de esta micro dijo que no le iba a dejar pasar porque la micro iba muy llena. Entonces un caballero lo increpó y le dijo que eso no se debía hacer porque en la micro hay un espacio para los discapacitados. Ya, porque tiene su espacio. Usted lo único que tiene que hacer es manejar, abrir la puerta y ceder. Nada más. Sí, gracias por la información. Sí, no. ¿Qué es lo que parece que no está en gato? La señora que iba con la niña en silla de ruedas lo encaró y le dijo que no tenía que hacer eso porque su hija siempre iba en la micro y nunca le habían puesto un problema. Solo así, dice esta casa noticias, bajo la presión de la madre de la joven discapacitada y de la indignación de los pasajeros, la joven fue subida a la micro. Que eso no se hace si las personas con discapacidad tienen su puesto en la micro y las personas tienen que cederlo. Con 16 años, Sacha quiso registrar lo que para ella era una injusticia tremenda. Lo que más llama la atención es que los derechos de la persona discapacitada fueron exigidos por los mismos usuarios. Los retos para el chofer subían de tono. Es mala porque no se tiene que hacer eso si todas las personas son iguales y no importa que la micro vaya llena. Si hay un espacio correspondiente para las personas con cederlo. Y más que ahora que estamos con la Teletón, ¿dónde está la solidaridad con las personas? Entonces yo encontré bueno que lo haya hecho público más que nada. Más de eso, porque hay que pagar. Y ayudar. Ayudar. Yo pienso que hay que pararle a todos, llevarlo a todos. Claro, tienen su espacio en los buses, entonces hay que llevarlo. En el Servicio Nacional de la Discapacidad, aplaude la reacción de los usuarios del Transantiago ante una evidente vulneración de derechos. Cada vez más son los propios ciudadanos y junto con las personas en situación de discapacidad, las que cada vez hacen valer más sus derechos frente a distintos tipos de denuncias. Consultamos con la empresa Redbus sobre el actuar de uno de sus conductores del recorrido B03, pero no recibimos respuestas. Pese a su cuestionada actitud, sirvió para que los pasajeros demostraran que ellos no aceptan lo que calificaron como una discriminación.